Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la Liga Master con la Unión Deportiva Las Palmas. Nos toca jugar partido de Liga contra el Osasuna, echamos un vistazo al calendario antes de empezar. Luego nos toca jugar contra el Leganes en Casita y luego contra el Atlético de Madrid, partido complicado. Así que vamos chicos, vamos al partido un momento, voy a mirar un momento aquí que salen negociaciones, ¿qué pasa aquí mi equipo? ¡Ostras, Pavón! ¿Qué pasa con Pavón? ¡Uh! ¡Lo quiere un equipo! ¡Lo quiere un equipo a Pavón! ¡Hostia! ¡Ocho kilos, eh! Lo extra da mal, eh. Me lo pienso, me lo pienso, ya veremos a ver. Venga, vamos al partido. Os voy a enseñar el equipo titular, que básicamente es el mismo. He hecho un nuevo cambio, he puesto aquí a Marco Asensio como media punta en vez del extremo. De hecho, lo que es el espíritu de equipo me aumenta un poquito. Y bueno, vamos a ver qué tal en este partido, amigos, que tenemos que ganarlo sí o sí, porque estamos un poquito jodidos, eh. Venga, vamos. ¡Uy! ¡Con nieve, tío! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Vamos Asensio, jugadorazo, ponte cabeza ahí. ¡Pah! Bien, recuperamos bola. Está David Simón, le tocamos el cortito para Dani Castellano. Leemos hacia atrás para Vicente. Vamos ahí, David Simón de nuevo por la banda. Le tocamos hacia atrás. Centramos. No, ¿dónde va a ser el centro más malo, tío? ¡Por favor! Araujo, Castellano. ¡Vamos! ¡Chutamos! ¡Vamos! ¡Chutamos ahí! Eso es, córner de nuevo. ¡Uy! Le dio el palo. O sea, lo que es el larguero, madre mía. Por favor, ¿qué está pasando? Lo sé. Vamos a ver, minuto 39 prácticamente del primer tiempo. Empate a cero. Estamos jugándola David Simón por la banda derecha. Atacamos en cortito para ayudar también a este Marco Asensio que mañana tengo con esa banda, tío. ¡Ah! Mal pase, tío. Mal pase. Voy a jugar por la otra banda porque si no, tío. Metimos la pierna ahí. Presionamos, chicos. Ahí está el Osasuna. Vale, bien. Recuperamos David Simón hacia atrás. Última jugada. Último minuto. Vamos. ¡Ah! Final de primer tiempo. Empate a cero, tío. Hay que chutar. Hay que chutar, amigos. Vamos dominando, tío. Vamos dominando, pero me cuesta mucho, tío. Me cuesta mucho chutar. Vamos a ver. Ahí está el Osasuna. Presionamos. Metemos la pierna, pero no. Palo nuestro. Salimos. Al primer toque. Metió la pierna ahí. El jugador del Osasuna. Metemos la pierna a nosotros. Vale, bien. Recuperamos. Salimos. Vamos al primer toque. Araujo. Pase bombeado para yo también. Está solo. ¡Ah! No, 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 no. Un golito. ¡Ah, tío! Mal pase. Vamos. Vamos a presionar, hombre. Vamos a presionar. Que en dos minutos empate a cero. No me lo puedo creer otra vez, tío. Pacho, es que no puede ser. Tres minutos, chicos. Vamos. Vamos. ¡Ah! Me cago en la puta, tío. Hostia, no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, macho. Hacemos un partidazo contra el Real Madrid. Y empatamos contra Osasuna, tío. Que a priori es un equipo inferior. Es que no puede ser, tío. Bueno, vamos a ver ahora contra el Leganés. De nuevo jugamos en casa. Y he hecho de nuevo un cambio en la formación. Seguramente que muchos diréis, qué pesado que eres surfer. A ver, he puesto... Bueno, continúo con el 4-4-2. Pero he puesto aquí a Boate como medio centro defensivo. Y junto a Marco Asensio he puesto a Jonathan Viera. Y arriba Pavón, Araujo. Y he puesto aquí a Libaja. Así que, amigos, sin más. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte, tío. Vamos a ver si puedo chutar. Porque me está jodiendo bastante el hecho de no probar desde fuera del área, tío. Porque pienso que tenemos un equipo para hacerlo, ¿no? Un buen equipo. Tenemos a Marco Asensio, Boatec, Jonathan Viera, que pueden pegarle fuerte. Y es que me está costando bastante. Vamos a ver contra el Leganés. A ver si tenemos un poquito de suerte y podemos ganar este partido. Luego recordar que jugamos contra Atlético de Madrid. Fuera. Vamos a ver, venga, vamos a darle caña al asunto. Ahí estaremos. Vamos, este campo ya me gusta un poquito más, tío. O sea, hoy lo que es en Cliva me gusta más. Porque, macho, con Nieve era muy complicado. Vamos a ver, está Araujo. Vamos a ver, centramos. Vamos a centro bueno. ¡Ah, no llega, tío, pequeñín! ¡Pabón! No puede ser, tío. Gustavo Atec. Vamos. Y baja. ¡Ah! Te flipaste, tío, te flipaste con eso. Marco Asensio. Vamos con Marco Asensio. Chutamos con Marco Asensio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí, pabón! Ahí está pabón, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Buena esa! Venga, vamos. Venga, chicos. Quedan dos minutos. Cuidado ahí. Cuidado, Leganés. Tío, cuidado. ¿Qué pasa ahí, tío? Pítalo ya, ¿no? Vale, bien. Final del primer tiempo. 1-0. Gol de pabón. Vamos, chicos. Hay que probar, ¿eh? Ese es el objetivo, tío. Ahí está Leganés. Vamos, chicos. Porque... Oye, estamos jugando bien, la verdad. Lo que pasa es que... O sea, presionamos. La tocamos. Dominamos. Pero nos falta esa pegada, macho. Ahí está Boatec. La tocamos para Araujo. Está solo, tío. Qué buena. Llega, 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 llega. Hacia atrás. Qué buena esa. ¡Vamos! ¡Oje, jugador! Vale. Y ha sido Araujo, ¿no? Vale, vamos. Venga, vamos, que hemos despertado, tío. Hemos despertado, ¿eh? O eso parece. Vamos, ¿eh? Esto lo ha acabado, chicos. Vamos a presionar. Está jugando el Leganés. El Leganés. Vamos. Oh, qué buena esa. Madre mía, por favor. Ahí está, babón. Pase bombeado para el y baja. ¡Vamos! ¡Ay! Uy, ya me flipé un poquito. Esta año también... ¡Ah, mierda! Me flipé ahí completamente, macho. Recupero el Leganés. Bien, recuperamos bola, tío. Esta año también era. Balón para Marco Asensio. Araujo. ¡Apabón! ¡Ay! Ese pase bombeado para Babón. Recupero Marco Asensio. No pasa nada. Oh, qué buena. Marco Asensio, por favor. ¡Dios santo! ¡Sustamos con Bate! ¡Vamos! ¡Uf! Madre mía, lo que hizo Marco Asensio. Por favor, tío. Es increíble. Bueno, ahí tenéis. He hecho dos cambios. Quedan siete minutos. Va, este partido lo tenemos. Ahí está Leganés. Que chuta. Vale, sin problemas para Javi. Está Dani Castellano. Salimos. Vamos a ver. Esta ya también era. No tocamos para Dani Castellano. Balón de nuevo para Jonathan Viera. Tana. ¡Ay! Ese balón para Viera. Qué lástima, tío. Vamos, presionamos, chicos. Presionamos. Cuatro minutos es demasiado, ¿no? Bien, 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 bien. Nos falta, nos falta. Vamos. Vamos. Araujo. ¡Estamos con Araujo! ¡Vamooos! ¡Un lazo, tío! ¡Joder! ¿Qué es el amo? ¿Cómo le pegó, eh, tío? ¿Cómo le pegó 3 a 0? Vale, chicos. Este partido le doy un 9. No le doy un 10 porque siempre se puede mejorar. Bien, bien, bien. Así me gusta. Tiene que probar desde fuera del área. Tío chutando. Y si entra, como ahora habéis visto, ese gol de Araujo, pues mucho mejor. Perfecto. Y bueno, ahora a ver si podemos jugar igual de bien o mejor contra el Atlético de Madrid. Sería maravilloso. Bueno, vamos a ver este partido contra el Atlético de Madrid. Solamente he hecho un pequeño cambio. He quitado a Jonathan Viera, que estaba bastante jodido. Y he metido a Tana. Pero todo lo demás lo he dejado tal y como está. Vamos a ver si podemos jugar igual de bien que contra el de Ganesh, que ha sido un partido muy, muy bueno. Y lo dicho, probar. Hay que probar, hay que chutar, hay que jugar así, hay que presionar. Mira el partido. Vamos a ver si tenemos suerte. Y podemos ganar contra el Atlético de Madrid. Venga, eh, chicos. Vamos a por ellos, va. No hay que bajar los brazos, eh, tío. Hay que dar caña de asunto. Oh, qué bien. Recuperamos bola, tío. Ahí está Araujo. Ay, se pase para Pavón. Ahí está Carrasco. Recupera para Atlético de Madrid. Fernando Torres. Ahí está el niño, que ya no está el niño, macho. No sé por qué coño le dicen niño. Y ya, joder, tiene su edad, coño. Vamos a ver si está Lemus. Marco Asensio. Tana. Marco Asensio. Ah, cortó la pelota. ¿Dónde vas tú? Flipado. Ahí está Gaby. Bien, Marco. Ay. Ojo ahí. Ahí está Gameiro. Balón para Torres. Ojito ahí. Bien, recuperamos bola. Está Araujo. Primer toque ahí para Libaja. Vamos, Libaja, que llegas. Se ha quedado en eso. Oh. Vamos. Eh. Eso falta, eso falta, tío. Por favor, metió la pierna ahí. Está Carrasco que recupera. No, metemos la pierna. Boatec ahí. Vamos, presionamos. Vamos, chicos. Uf, ¿qué ha pasado ahí? Vaya choque, tío. Vamos, Lemus. Con esos pelos. Quedan siete minutos. Ahí está el Atlético. Madrid. Ojito. Y nadie ahí, tío. Bien, Boatec. Araujo. Marco Asensio. Está solo. Ahora tomamos para Tana. Está solo Tana. La pisamos. Bien. Araujo. Marco Asensio. Hacia atrás para Boatec. Boatec. Marco Asensio ahí. Hacia atrás. Oh. Oh. Dios, ese pase, tío. Maldita sea. Se me fue la pinza completamente. Bueno, bien. Estamos jugando bien. Nos falta pegar un chute ahí. Vamos dominando, eh. Otra vez de nuevo, tío. Mira que lo estoy haciendo bastante bien, macho. Como ya he comentado. Pero me cuesta un poquito. Además, estamos jugando contra el Atlético de Madrid, eh. Es más complicado. Está jugando Torres, eh. Y no... Griezmann. Está Araujo. Maten. Está Marco Asensio. Maten de nuevo. Amo, están mía. Chutamos. Oh, tío. Tío a pierna, el maldito. No pita eso, pero pite. Sante la piscina que lo he visto, hombre. Vamos, chicos. Pavón. Vamos para Tana. Va, está solo. Vámonos. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, ahí sí! Joder. No lo he hecho bien ese pase, tío. Pero vaya, vaya. Entra Duca. Bien. 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 Ah. Araujo, tío. Bien. Tenemos el partido. Vamos. Vamos. Que tenemos el partido, tío. Cuidado. Cuidado. No me jodas. Bien. Bien. Joder. Sí, señor. Hemos ganado el partido por la mínima, macho. Qué bien, tío. Qué bien. Hemos dominado, ¿eh? Finalmente hemos dominado. Ahí está. Pavón con un 8. Me gusta. Así es como tiene que jugar el equipo. Vamos a ver cómo estamos en la clasificación. Bueno. Hemos subido, tío. 21 puntitos. Venga, más. Estamos ahí cerca. El Sevilla, que tiene 28 puntitos, que está en Europa. Joder. El objetivo Champions está... Bueno, tampoco está tan lejos, ¿eh? Tenemos ahí al Athletic Club de Bilbao con 29 puntos. A ver. Son 8 puntitos. Venga, va. Vamos a continuar esta línea ganando partidos. Lástima ese partido contra Osasuna, que hemos empatado, tío. Porque si no tendríamos ya unos cuantos puntitos. Bueno. Vamos a continuar esta línea. Espero que sea así, ¿vale? Porque si continuamos así, la verdad que podemos llegar lejos con las palmas. Ya tenemos al FC Barcelona on fire, ¿eh? Con 44 puntos. Y el Deportivo, a la vez, está en la última posición junto al Leganés. Joder, pobrecillos. Bueno, amigos. Pues en este partido dejamos aquí. Bueno, echamos un vistazo un momento al calendario. A ver contra quién nos toca después. Ya tenemos la habilidad de tan aumentado, ¿eh? Tenemos partido contra el Celta de Vigo. Bueno. Echamos un vistazo al calendario, a ver cómo está el asunto. Vamos a ver. Me tengo que pensar lo de Pavón, ¿eh? Pero ahora que está un poco on fire, la verdad, no sé si renovarlo. Me parece que sí, ¿no? Lo voy a renovar. Vamos a ofrecer renovación de contrato. Vale, venga, vamos. Ahora que está on fire. En el momento, a ver, el equipo está bien. Un refuerzo extra, bueno, algún defensa no estaría mal. ¿Vale? Pero bueno, de momento vamos a ver qué pasa aquí. Celta de Vigo, luego contra Leibar. Contra Granada. Aquí empezamos de nuevo el periodo de traspasos. Vamos a ver si podemos fichar. ¿Intentaremos fichar un jugador bueno, bonito o barato? ¿Vale? Pero dejáis en los comentarios alguno que esté bien. ¿Defensa, ser posible? Un defensa estaría bien. La parte de adelante ya está bastante bien. No creo que sea necesario fichar un jugador. Pero sí que la defensa estaría bien a un jugador alto, así robusto. Y que sea bueno, bonito y barato. Bueno, luego tenemos aquí... Bueno, empezamos aquí contra el Sevilla, tío. La Copa del Rey. Madre mía, por favor. Y aquí la vuelta también. Bueno, hacemos un calendario complicadillo. Uf, ya que encuentro el Barça, por favor. Bueno, bajamos en casa. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Vamos a ver si continuamos en esta línea. A ver si conseguimos estar ahí en Europa. Si va a ser posible la Champions. Si no, en UEFA ya está bien. Así que sin más, me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.